Buenos días chicas Hoy me he levantado bastante tarde Son las 11 creo Son las 11 y 10 Pero ya llevo como 10 minutillos levantado Un cuarto de hora Y es que tenía un sueño Madre mía, un sueño súper Súper, súper intenso Y aparte, ahora que estoy despierta He tenido que estar como 10 minutillos sentado Porque, uff Me he levantado un poquito Como mareada, así como un poco Revuelto el estómago Así que Pues eso Un poco mareada Seguro que es normal, ¿verdad? Bueno chicas, he desayunado Y he recogido un poco la cocina No estaba muy mal porque anoche Cenamos sushi, así que no había mucho que recoger Y voy a hacer un smoothie de frutas Para ver si Dame un chute de vitaminas Y se me pasa un poquillo el mareo Porque sigo así como un poco Mareadilla Entonces le voy a echar Mandarinas Manzanas Zanahorias Y espinacas Que tengo congeladas Así también le da un poco de frescor Y le dan el toque ese de smoothie Con el hielo picado Y este pelo ¿Qué pasa con él? Así que Nada, pues si os queréis quedar A ver cómo hago el smoothie Pues os pongo por aquí Y veis lo fácil que se hace Con la Con la Thermomix ¡Gracias! 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 Y este ha sido el smoothie Ha salido súper verde Por el tema de De las espinacas Y lo voy a probar con vosotras Pero no No sé No me emocionaba el color Porque cuando Súper bueno Se va a cazanahoria Se va a manzana Y no se ve nada a espinacas ¡Mmm! ¡Qué bueno! Bueno chicas Ya me he tomado el zumo ese verde Y la verdad es que estaba buenísimo FM Cantero Le ha encantado Y la verdad es que Se me ha pasado ya un poco Ese amarillo Con el que me he levantado Así que a tope Ya está el vídeo de hoy subido Y he estado de sesión de fotos De esta pancita Porque no tenía todavía Ninguna foto así chula Para publicar Y me apetecía mucho Tener una foto así Un poco más bonita Así que he estado aquí un rato A contraluz A ver si salían algunas fotos chulas Y luego también en la pared blanca Para tener de las 14 semanas Así que nada Estoy súper contenta Voy a recoger un poco La habitación Y me voy a poner a editar Esas fotitos A ver A ver cómo han salido Bueno señoras Pues lo dicho Que me había puesto Yo a editar las fotos Que por cierto Ya la he publicado en Instagram Es esta de aquí Os voy a enseñar Es esta de aquí Así que si no me seguís Y si queréis seguir un poco Las fotitos De la barriguita Y todo eso Pues que sepáis Que las iré publicando En Instagram Y nada Y se me ha hecho Súper tarde Porque son las 3 de la tarde ¿Vale? Y todavía no he hecho la comida Pero ya sabéis Hoy es viernes Por cierto Es viernes 27 de octubre Y Toca espaguetones señoras Toca espaguetones Así que manos a la obra Chicas Tengo tanta hambre Que si no fuera Porque esta FM Cantero Me comía esta olla entera De pasta Esto es pasta básica ¿Vale? De viernes O sea lleva tomate Atún Orégano Y champiz Así Listamente Por cierto Me he puesto esta felpa Porque me apetecía ponérmela Y me ha salido aquí Un amigo Que me lo ha estado tocando Y ahí está Que ya estáis viendo Como está Está feote Así que Bueno pues ya está Ya está aquí Feno Cantero Buenas tardes A todo el mundo Y tardes Porque hoy vamos a comer Tardillas de las 3 y 25 Y pues eso Vamos a comer Que por cierto Ya han estrenado en Netflix La última temporada De Walking Dead ¿No? Sí Ya es la última La última temporada De Walking Dead Y Stranger Things Así que este es el fin De maratón Ay que guay Bueno chicas Pues acabo de terminar De comer Hace un ratillo Y siempre pues me gusta ver Después de comer Antes de quitar la mesa Incluso Un poco el móvil Un poco la tele Y luego pues quito la mesa Y demás Pero me podéis explicar Como yo ahora Con esta estufita Aquí calientita Me Me puedo levantar O sea ¿Cómo lo hago? Porque es que no me deja Ni moverme Porque está ahí Incrustado O sea Mira ¿Veis? A ver si me puedo mover Porque el otro Está ahí también ¿Veis? Es que esto es Y además Tengo ahí Una pancetilla A ver si lo podéis ver Cómo está metido Mira Mirad cómo está Por supuesto Tapado con su manta roja Del sofá Si no él Donde esté la manta Está él Mirad ¿Ustedes esto Lo veis normal? Y es que claro Para mí es una estufita Porque está súper calentito Esta familia peluda Que tengo Tire Oye Que me voy a levantar ya Oye ¿Qué vas a hacer? Tire Tire ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí dormido Y yo me tengo que levantar ¿Eh? Oye Que eres un peludo Que duermes mucho ¿Vas a dormir más? Ahorita va a levantar Como mamá Hola Pues no No se va a levantar ¿Qué hago de verdad? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? ¿Me lo como? ¿Me lo como? ¿Qué cara? ¿Me qué cuerpo? ¿Esa mancha blanca de quién? ¿Esa mancha blanca? ¿Esa mancha blanca? Mira Mira qué cara Por favor Mira Como tan chico Buscaba en cualquier lado El peludo este tan chico Mira Es como un caperucetillo rojo Ay madre Ay madre Ya sí come Mira Tonto perdido Porque el ajelito Está esta noche Abriendo Picando en la piedra ¿Verdad hijo? ¿A que sí? ¿A que sí mi amor? Entonces está muy cansado Está muy cansado Luego tiene que madrugar mucho ¿Verdad hijo? ¿Verdad cariño mío? Es un perrito Que está esclavizado Y claro pues Es lo que pasa Así lo tenés Muerto de cansancio ¿Verdad hijo? Vale Bueno Bueno cariño Bueno cariño Os iba a decir Cariño Bueno chicas Que Eso que ya Me he subido un ratito arriba He estado editando El El vídeo del lunes Porque los fines de semana No estoy No estoy subiendo vídeos Y Me arreglo Bueno Nos hemos arreglado un poco Para ir a Mercadona Porque mañana vamos a invitar A almorzar A los padres Y a la tía de Paco Y bueno Había pensado de hacer Sopa de marisco Quería meter de segundo En el horno Una pierna de cordero Con patatitas Así a lo pobre Y pimienta y demás Y de postre Quería hacer tiramisú Así que bueno Pues vamos a ir a comprar Esas cositas Y creo que también voy a hacer Pan Pan casero Así que vamos a ir A comprar todas las cositas Que nos hacen falta Para Para ir haciendo alguna Por ejemplo La sopa de marisco Quizás la haga Hoy Y Y así pues Mucho mejor Y ya mañana Pues algo Es algo que Que me he quitado de encima Porque bueno Para poner también El El cordero Al horno Pues eso Tarda un montón Y me va a tener Ocupado prácticamente Toda la mañana El horno Y bueno Quiero enseñaros Que hoy me noto Esta tarde La panci Como más Más hinchada A ver si así Lo veis mejor Con la luz Uff Me la noto Así como Uff Súper hinchada Y me la estoy viendo En la cámara Todavía más hinchada Madre mía Cómo crece esto Y es que esta semana El crecimiento del bebé Se dispara Muchísimo Crece un montón Más rápido Y supongo Que será por eso Porque esta mañana He notado así Como unos Calambritos Y eso supongo Que será Que está creciendo Así que nada Y también tengo ganas De ir a Mercadona Porque se me ha antojado Otro zumo De maracuyá Y tengo ganas De zumo de maracuyá Así que vamos a ir También a por el zumo De maracuyá Y por cierto Que no se te olvide Cani Apuntar La pasta de dientes La pasta de dientes Bueno chicas Pues estamos aquí Preparando algunas cosas Del almuerzo Que vamos a hacer Mañana en familia Como ya os he comentado Antes Y como os había dicho Quería hacer De primero Sopa de mariscos Y de teclado Y estamos ahora Haciendo la sopa También hemos hecho ya Que por cierto Os lo voy a enseñar La tarta de tiramisú Que ha salido Con una pinta Hay que refrigerarla Y además Yo no la había hecho nunca Y es súper fácil Es que no se ve a pena Pero Se ve súper fácil Y he probado un poquito La cremita Está muy buena Está buenísima Y bueno He apostado por hacer La tarta de tiramisú Esta noche también Para que mañana Este así como Súper Ya sabéis Las cosas de un día para otro Están siempre Más buenas Y pues ahora Estoy haciendo Como el refritito Para La sopa de pescado Que esta La que hago yo Es del blog Velocidad Cuchara Que se llama Sopa de pescado Y está buenísima Ya la he hecho alguna vez Y Y a mí me encanta Esta sopa Y además Es como Una receta Que sabes Que la haces Y sale bien Así que Si os apetece hacerla Que sepáis Que la tenéis En el blog De Velocidad Cuchara Yo es que ese blog Lo miro casi Siempre para hacer cosas Porque me inspira Mucha confianza Ya que Todas las recetas Que he hecho Pues me ha salido Bueno Así que Bueno Y este es nuestro público Cada vez que estamos Cocinando Diago Tirioncillo Tirion Tirion Y como está ahí En medio Pues su madre La pisa la colita Si es que Cualquier día Nos vamos a matar Pasa la colita Si querés Aquí sí Bueno pues Nuria Está ensayando Ya Pero si es que Esto es como Es totalmente Un bebé Le encanta Que lo arropemos Además está despierto ¿A que sí? Sí, sí, sí Lo más bonito Es que se queda Con los ojos abiertos Y te mira Con una carita Es que hoy Lleva un día De pachu Sí, bueno Hoy Siempre Pero hoy Especialmente Es que mira Cómo está Está apretado Por esto Uy Uy Un sonido Pero él no Sí, sí Él nos defiende A ver si Echa la cabecita Uy Ya no quiere No, ya no quiere Uy, uy, uy Tirion Ajá ¿Qué quieres tú? Tirion Pues ya no vengas A pedirme más A fumar Pues Pero además Es siempre con Núria Conmigo nunca Vamos Porque tengo la manta Porque tiene la manta Es que sobre todo Tirion es muy friolero Y es lo que le gusta a ella Te digo Si le pudiéramos Ahora mismo Ya la estufa Aunque estemos a 20 grados No importa Que todo el invierno Ya esa hay que la tranquila Que todo el invierno Es que Es que Es que El invierno Que todo el invierno Gracias.